Hay un pensamiento en la Palabra de Dios en el Libro de San Juan. San Juan capítulo 5, versículo 39. San Juan capítulo 5, versículo 39. La Palabra de Dios dice, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Dios. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por las experiencias hermosas que hemos tenido en este día. Gracias por todas las personas con las que hemos podido compartir en este día. Gracias por las decisiones que se han hecho de pertenecer a su familia y tener derecho de entrada en la Patria Celestial. Gracias por las bendiciones recibidas en esta semana. Gracias Señor por darnos a Jesús. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes. Y gracias también Señor por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Gracias por los milagros que ha hecho. Y ahora Señor le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos Señor para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Guíenos Señor y diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un Refugio para las Familias. Y estamos enfocados en el libro de Apocalipsis. Exactamente estamos trabajando con el capítulo 12, versículo 7. Y específicamente estamos trabajando con el nombre Miguel. Hemos visto en la Biblia que Miguel significa, es una pregunta, ¿Quién es semejante a Dios? ¿Quién es igual a Dios? La respuesta es Cristo Jesús. Hemos visto a Jesús con todos los derechos que tiene como Emanuel, Dios con nosotros. Hemos visto a Miguel como un personaje que pertenece a lo que se conoce como Apocalíptica, como literatura apocalíptica. Es un nombre apocalíptico. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, aparece presentándose delante de Dios. Y se le da todo dominio, todo poder, toda autoridad. Miguel aparece entonces en todo, en todo, en todo el Nuevo Testamento. Allá en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14, el Señor se aparece como el Hijo del Hombre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13, capítulo 14, versículo 13, como el Hijo del Hombre. Cuando usted busca el nombre Hijo del Hombre, descubre en los Evangelios que presenta dos perfiles de Jesús. Número uno, presenta a Jesús como un ser divino. Y número dos, presenta a Jesús como el siervo sufriente. En los Evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas, aparece la frase o el nombre 65 veces. Y en el Evangelio según San Juan, aparece 12 veces. Cuando usted mira a Miguel y mira a Hijo del Hombre, y mira lo que esto involucra, queda maravillado al notar que el Señor Jesús se presenta en su divinidad. como Miguel. Y que el Señor Jesús se presenta en su divinidad, como el Hijo del Hombre. Pero también como Hijo del Hombre se presenta como el siervo sufriente. Nosotros necesitamos seguir alimentando la idea clara de quién es este Miguel. Ya vimos en el tema anterior que ese Miguel es ese arcángel que aparece en el libro de Judas, versículo número 9. Que lucha contra Satanás para liberar libertad a Moisés, resucitarlo y entonces llevarlo hasta el reino de los cielos. En el libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 5, encontramos nada más y nada menos que en el monte de la transfiguración aparecen Moisés y Elías. Moisés resucitado fue llevado al cielo. Ahora, nosotros necesitamos entonces estudiar en la Biblia, siendo que Cristo es Miguel, siendo que Cristo es semejante o igual a Dios, siendo que Cristo es un ser divino, siendo que es Emanuel, siendo que es Dios con nosotros, necesitamos entonces poner en claro si Cristo es digno de adoración, si lo adoraron. Y esta ocasión, ese es nuestro trabajo. Veremos en la Biblia cómo Cristo aceptó que lo adorara. Veremos en la Biblia cómo la adoración a la persona de Cristo era aceptada y aceptable en la Biblia. Y cómo Él dejó que lo adorara. En otras palabras, Cristo sabía quién era Él, Dios con nosotros. Siendo que es Emanuel, siendo que es Dios con nosotros, siendo que es Miguel, entonces, cuando lo conocemos, cuando lo seguimos, cuando lo adoramos, cuando nos entregamos a Él, cuando le recibimos a Él, estamos haciendo exactamente lo que Dios pide. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que goza, vida eterna. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 51, el Señor Jesús nos plantea y nos presenta y le dice a Natanael, Pues, desde ahora verás a los ángeles subir y bajar del cielo sobre el Hijo del Hombre. Jesús es la escalera mística que vio en Génesis 28 Jacob cuando iba hacia la casa de su suegro. Y encontramos entonces que ese Jesús es el puente entre el cielo y la tierra, es el puente entre usted y Dios. Como un ser divino nos conecta con el trono de Dios y como un ser humano nos conecta con la tierra. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. Pero necesitamos estudiar ese punto de la adoración al Señor Jesús. Veremos la adoración en toda su luz. Las personas piensan que la adoración es un culto, es un acto, y no es verdad. La adoración es un estilo de vida. Todo el problema del pecado es adoración. Aquel querubín protector quería ser adorado y se convirtió en Satanás. Y cuando usted mira bien, con cuidado, en toda la Biblia, todo el problema es adoración. Cuando usted ve a Cristo Jesús, cuando usted estudia a la persona de Jesús, cuando usted conoce a Jesús y descubre, como veremos, como leeremos en la Biblia, que Él aceptó que lo adoraran, la adoración a Jesús es más que un acto, es un estilo de vida, es una forma de ser, es una experiencia cotidiana. Adorar a Dios significa que usted vive en su presencia. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 15, el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy, este es mi nombre, con Él se me recordará por todos los siglos. yo soy el que soy, J-H-W-H, el famoso tetragrama, Jehová, Yahweh, este nombre, yo soy el que soy, yo soy, nos habla del Dios siempre presente. La frase, Éxodo, capítulo 3, versículo 15, con este nombre se me recordará por todos los siglos, significa, donde quiera que tú estés, donde quiera que vayas, en cualquier lugar que te encuentres, tienes que estar consciente que yo estoy presente. Eso es adoración, estar consciente que Dios está presente. hay un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo, y el autor de este libro dice, ¿quieres saber cómo es el Dios que tú crees? Mira la vida que tú vives. Nuestra experiencia diaria, nuestra experiencia cotidiana, nuestra experiencia vivencial, nuestra existencia misma, dice cómo es el Dios que adoramos. Es imposible adorar a un Dios santo y no ser santo. Es imposible adorar a un Dios justo y ser injusto. Eso es ridículo. Por eso, se ha dividido la cosa entre los que son religiosos y los que son cristianos. El mundo se ha llenado de personas religiosas que no es cristiana, porque religión es religare, dice en latín, unirte a cualquier cosa. Hay gente que son religiosos del trabajo, religiosos de los caballos, religiosos de lo que sea, están ligados a eso, pero cristianismo es conocer y amar a Cristo. Por eso, estamos estudiando a Cristo a la luz de la palabra, conociendo y entendiendo a Cristo, porque si usted no lo conoce, no lo puede amar, y si usted no lo ama, no tiene sentido. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es posible que usted esté guardando los mandamientos sin amar a Jesús y eso, perdone, es ridículo. ¿Cómo es? Ridículo. ¿Cuándo Dios le dio los diez mandamientos a los judíos en el monte Sinaí? ¿Qué ocurrió antes del monte Sinaí? Ponga cuidado. Número uno, los libertó de la esclavitud de Egipto, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Número dos, los sustuvo y los cuidó y los defendió en el desierto y acabó con el ejército de Faraón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los pasó por el Mar Rojo, ¿sí o no? Y entonces los trajo al monte Sinaí. La ley de Dios, los mandamientos, son para personas libertadas de la esclavitud del pecado, redimidas, protegidas, cuidadas, alcanzadas y traídas con amor. Entonces Dios le dice, si me amáis por todo lo que te he hecho, por todo lo que te he dado, por todo el afán que he puesto en tu vida, si tú me amas, entonces, por amor, guarda mis mandamientos. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. Por eso, guardar los mandamientos dice que amamos a Dios. No guardamos los mandamientos para salvarnos, sino porque Dios nos salvó. Y amamos a Dios y entonces obedecemos su voluntad. Alabados en el nombre de Dios. ¿Vino Cristo a la tierra? ¿Se hizo hombre? ¿Sí o no? ¿Guandó los mandamientos? Sí. Vamos a la Biblia. Tenemos que ver ahora a Cristo Jesús recibiendo adoración. Ponga cuidado. Recuerde que estamos trabajando con el libro de Apocalipsis. El versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis dice, la revelación de Jesucristo. Estamos conociendo a Jesucristo. Si es una revelación, es algo que se puede conocer. Hemos dicho durante la semana que el libro de Apocalipsis se lee diferente a todos los libros de la Biblia. usted no puede leer el libro de Apocalipsis como lee los otros libros de la Biblia. No. Necesita leer el libro como fue escrito. Número 1. Tiene que leer el prólogo y luego tiene que leer el epílogo. Tiene que leer la visión número 1 y después tiene que leer la visión número 8. Tiene que leer la visión número 2 y luego la visión número 7. Leer la número 3 y luego la número 5. Luego la número 4. Y finalmente la número 6. Hay una página que se llama lavozelconsolador.org Hay un trabajo que hicimos y lo colocamos en la página para que usted sepa cómo leer el libro y cómo entender el libro. Entre a la página, mire esa sección, cópiela, es todo gratis. Y entonces lea el libro como dice esa guía y entenderá el contenido del mismo. No siente nos interesa muchísimo completar el trabajo que estamos haciendo esta semana de ver a Cristo como Miguel. En el capítulo 12 versículo 7 de Apocalipsis dice que hubo una guerra en el cielo, una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles y entonces el dragón fue lanzado fuera con todos sus ángeles. Ese Miguel es Cristo Jesús y es la tesis que estamos planteando y estamos demostrando. Vamos a la Biblia ahora y veamos a Jesús como una persona que recibe adoración. Ya vimos en el libro de Josué en el capítulo 5 versículo 13 al 15 que cuando Miguel se le presenta a Josué le dice quítalos el calzado de tus pies porque el lugar donde estás pisando tierra santa es. Y nosotros vemos en el capítulo 5 versículo 13 al 15 que ese personaje que aparece aparece con una espada desenvainada una espada desnuda una espada lista para pelear. Iban a tomar Jericó el ejército de Jehová los ángeles del Señor comandado por el arcángel Miguel descendieron para tomar Jericó. El cielo sabía que el diablo estaría tratando de defender a Jericó y ahora Josué se encuentra nada más y nada menos que con Miguel el arcángel el líder el jefe de todos los ángeles y le dice a Josué quítate los calzados de tus pies porque la tierra donde tú estás es tierra santa es. En otras palabras prepárate para adorar prepárate para la adoración. Pero en el Nuevo Testamento encontramos cosas maravillosas directamente a la persona de Jesús que es lo que nos ocupa en esta hora. San Mateo capítulo 2 San Mateo capítulo 2 el versículo número 2 mire usted lo que dice aquellos magos aquellos sabios de oriente llegan a Jerusalén y entonces preguntan ¿dónde está el niño rey que ha nacido? ¿Por qué hemos venido? ¿Para qué cosa dice el versículo 2? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué cosa dice? A adorarle. Mira el versículo 11 capítulo 2 versículo 11 cuando llegaron a la casa ¿qué hicieron aquellos sabios de oriente? Dice el versículo 11 y al entrar en la casa ¿qué cosa? vieron al niño con su madre María ¿y qué dice la Biblia? y postrándose le adoraron ¿y qué hicieron? y abrieron sus ¿qué cosa? ¿y qué le llevaron al niño? oro, incienso y mierda pregunta número 1 ¿vinieron esos sabios de oriente para adorar al niño? ¿sí o no? ahora ¿quién es ese niño? en el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14 dice he aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel en San Mateo 1.23 dice que Emanuel significa ¿qué cosa? Dios con nosotros ¿debemos adorar a Dios? ¿sí o no? sí en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6 dice que un niño nos es dado y los nombres que lleva son admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz ¿nacería Dios como un bebé? sí ¿nació Cristo como un bebé? sí ¿vinieron los sabios de oriente? sí ¿adoraron al niño? sí yo digo alabados el nombre de Dios una pregunta ¿es linda la Biblia o no es linda la Biblia? ¿se han dado cuenta que cuando entramos al mundo de la Biblia todas las conjeturas quedan de un lado? ¿es así o no es así? a ver ¿es así o no es así? cuando usted estudia la palabra de Dios por la palabra de Dios con la palabra de Dios y en la palabra de Dios usted solamente escucha lo que dice Dios ¿se hizo Dios un niño? sí ¿lo adoraron los sabios de oriente? sí pero en la experiencia de Jesús en su vida en su desarrollo aceptó que lo adoraran aceptó Cristo adoración por parte de los seres humanos o solamente aceptó aquello porque era un bebé San Mateo capítulo 14 versículo 33 vamos rapidito San Mateo capítulo 14 versículo 33 Mateo capítulo 14 versículo 33 ¿cómo dice el verso 33? ¿cómo dice? entonces ¿qué cosa dice? los que estaban en la barca ¿qué hicieron? ¿y qué le hicieron? ¿lo adoraron o no lo adoraron? ¿aceptó Cristo que lo adoraran? ¿sí o no? bien usted me preguntará señor predicador ¿cuál es su afán en demostrar que Cristo aceptó adoración? y aquí viene la respuesta mi afán en demostrarle a la luz de la Biblia que Cristo dejó que lo adoraran es que usted entienda que un ser divino que se hizo hombre murió por usted que usted tiene tanto valor a la luz de Dios que Dios permitió que su hijo siendo divino lo clavaran en una cruz que usted es más de lo que se imagina que usted es tan amado por Dios que Dios dejó que Jesucristo pasara lo que pasó por amor a usted porque si él no muere usted no tiene derecho a la salvación ¿es así o no es así? ¿es así o no es así? está muy bien está bien la puede dejar gracias ¿es así o no es así? ¿sí o no? a ver ¿sí o no? usted vivirá a la altura y conforme a lo que usted cree que vale si usted piensa que no vale nada usted vivirá de cualquier manera pero si usted sabe que vale bastante usted vivirá a la altura de lo que usted vale mi pregunta ¿cuánto valemos? valemos la sangre de Cristo Jesús ¿cuánto valemos? la vida de Cristo Jesús entonces usted sabe que no hay manera que lo puedan comprar porque ya Cristo lo compró con su sangre preciosa su cerebro necesita entender esto porque usted nunca será distinto a lo que tiene en la cabeza hay una serie que grabamos hace algunos años en el año 2004 en el mes de mayo la serie se llama Paradigma Bíblico del Liderazgo Familiar ¿cómo se llama la serie? Paradigma Bíblico del Liderazgo Familiar en la serie tratamos de contrastar lo que es la autoridad y lo que es el poder pero en la serie el afán es mostrar qué cosa es un paradigma un paradigma es un mapa es un mapa de concepto un paradigma es un mapa un paradigma es nada más y nada menos que aquellos patrones de pensamientos aquellos patrones mentales que nos rigen la vida son aquellos conceptos aquellos valores aquellos principios aquellas ideas que rigen y determinan nuestra forma de ser es muy probable que cuando usted era joven tenía paradigmas patrones de pensamiento que después que creció quedaron obsoletos y tiene que cambiarlos cuando usted conoce a Dios cuando conoce la Biblia cuando conoce a Jesús se da cuenta que tenía muchos paradigmas muchos patrones de pensamiento completamente equivocados es posible que el enemigo le haya dicho usted no vale nada usted no sirve para nada en cambio cuando usted estudia la Biblia y descubre la inversión que Dios hizo en usted el empeño que Dios tiene por usted todo lo que Dios ha hecho por usted entonces ese paradigma cambia pero si la información no llega a su cerebro su cerebro no lo entiende Romanos capítulo 8 versículo 32 el que no escatimó ni aún a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará juntamente con él todas las cosas pregunto somos valiosos para Dios si o no si o no cuanto valemos valemos la sangre de Cristo Jesús y eso establece la diferencia pero si su cerebro no tiene la información no tiene las pruebas y las evidencias usted no lo creerá porque para usted creerlo necesita primero saberlo lo sé lo creo lo vivo lo experimento ¿quién es Cristo Jesús? Dios con nosotros ¿quién es Cristo Jesús? Emanuel ¿quién es Cristo Jesús? Miguel ¿quién es Cristo Jesús? el Hijo de Dios ¿quién es Cristo Jesús? Dios con nosotros San Mateo capítulo 28 versículo 9 y versículo 17 ¿recibió Cristo adoración? sí ¿aceptó Cristo que lo adoraran? sí ¿por qué lo aceptó? porque Cristo es Dios con nosotros Miguel es Dios con nosotros San Mateo capítulo 28 versículo 9 ¿qué dice el versículo 9? Mateo capítulo 28 versículo 9 ¿cómo dice el verso 9? He aquí Jesús le salió al encuentro y ¿qué pasó? diciendo salve y entonces ¿qué dice la Biblia? ¿qué hicieron ellas? dice adoraron a sus pies y dice vinieron se echaron a sus pies y le adoraron ¿se quedó Cristo tranquilo aceptando esa adoración? ¿sí o no? ¿sí o no? mire el versículo 17 ¿cómo dice el versículo 17? y cuando le dieron ¿qué cosa? le adoraron pero algunos dudaban dudaban pregunta número 1 ¿aceptó Cristo que lo adoraran? sí ¿por qué Cristo aceptó que lo adoraran? porque Cristo sabía quién era Él y Cristo sabía que era Dios con nosotros cuando su cerebro sabe eso y estudia la persona de Jesús y estudia el Nuevo Testamento y descubre todo lo que Cristo ha hecho todo lo que Cristo hizo todo lo que Cristo está haciendo en beneficio personal entonces la mente se llena de luz y nuestras ideas cambian nuestros paradigmas cambian nuestros conceptos cambian nuestros patrones de pensamientos cambian entonces se produce en nosotros lo que se llama arrepentimiento cambio de la mente cambio de los patrones de pensamiento entonces ocurre en nuestra vida lo que se llama en la neuroplasticidad un cambio una transformación de nuestro cerebro el cerebro cambia en la medida en que los conocimientos penetran en nuestro ser que maravilloso es saber que usted es tan valioso tan valioso tan valioso que Dios se atrevió a hacerse hombre para pagar tu deuda de pecado que Dios lo dio todo en Cristo Jesús para beneficio tuyo que Dios preparó un lugar en el cielo donde tú tienes que habitar con él por la eternidad que Dios ha derramado todo el cielo en la tierra por amor a ti en la medida que tú sientes que vales en la medida que te valoran en la medida que tú entiendes y comprendes que eres importante para alguien en esa misma medida tu vida cobra sentido cobra razón de ser si o no si o no y es lo que Cristo está tratando de demostrarnos un ser divino que se hace hombre por amor a una persona como tú y una persona como yo Cristo recibió adoración Cristo aceptó que lo adoraran San Juan capítulo 9 versículo 38 vamos rapidito San Juan capítulo 9 versículo 38 recuerde que estamos estudiando la Biblia y leyendo la palabra de Dios que dice el versículo 38 San Juan capítulo 9 versículo 38 como dice como dice el versículo 38 dice el versículo 38 y él dijo como dijo creo Señor y que hizo y le adoró ¿se quedó Cristo tranquilo aceptando que lo adoraran? sí ¿por qué se quedó tranquilo? porque Cristo sabe quién es Él quien estaba haciendo esto era un hombre que había nacido ciego en el capítulo 9 versículo 1 dice que llegaron a ese lugar y los discípulos vieron a ese ciego que había nacido ciego de nacimiento y le preguntaron a Jesús Señor ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿él o sus padres? y Cristo le dijo un momento no que éste o sus padres nacieran ciegos sino que éste está para la gloria de Dios Cristo entonces tomó polvo de la tierra y con saliva hizo lodo y se lo untó en los ojos y le dijo vea el tanque de silo y lávate ¿fue o no fue el ciego? a ver ¿fue o no fue? ¿regresó viendo o no regresó viendo? regresó viendo ¿quién lo mandó a lavarse los ojos? Jesús ¿quién es Jesús? el Cristo ¿qué significa Cristo ungido? ¿quién es el Cristo? Dios que se hizo hombre y cuando regresa viendo la gente le pregunta procúrate un momento ¿y tú no eres el ciego? sí soy yo ¿y cómo es que ahora tú ves? bueno ese señor que le llaman Jesús hizo lodo montó los ojos me dijo que me lavaran en el siloé me lavé y ahora regresé viendo miren los escribas y los fariseos y le preguntaron le hizo la misma historia mandaron a buscar a los padres del ciego ¿es este el hijo de ustedes? sí ¿y cómo que ahora ve? bueno no sabemos es si nació ciego ¿cómo ve ahora? no sabemos pregúntenle a él que él es grande y entonces el ciego le da un sermón a aquellos escribas y fariseos y entonces lo echan del templo y de repente entonces se encuentra con el señor Jesús me gusta la pregunta que Jesús le hace miren lo que dice la Biblia capítulo 9 el versículo 37 ¿cómo dice el versículo 37? le dijo Jesús ¿qué cosa dice el 37? pues le has visto y el que habla contigo él es pero ¿cuál es la pregunta que Jesús le hace? en el versículo 36 dice ¿crees en el hijo del hombre? ¿quién es señor para que yo le crea? dice el ciego y Cristo le dice pues le has visto y el que habla contigo él es y entonces el ciego el ex ciego responde creo ¿y qué cosa hizo? y le adoro el mundo está lleno de ciegos espirituales usted no puede pelearle por la ceguera espiritual que tiene usted tiene que hacer dos cosas primero mostrarle en su vida que usted conoce al Señor y segundo enseñarle en la Biblia que Dios es real porque si usted los critica o usted les pelea o usted los acusa o usted los condena usted está haciendo la obra del demonio y esa no es la obra de los cristianos al que no sabe hay que enseñarle pero lo primero que hay que enseñarle es un testimonio vivo un testimonio sincero hay muchos cristianos tapando su poca vergüenza con muchos conceptos religiosos eso no está bien por más que usted brinque y patalee su vida habla más que sus palabras ¿sí o no? la gente creerá no lo que usted le diga la gente creerá lo que usted es algunos países que tengo que visitar vienen gente a las campañas personas muy preparadas muy capacitadas personas que le digo con todo mi corazón con todo mi corazón me sorprende cuando viene hay una ciencia que se llama epistemología es la ciencia del conocimiento una vez vino a una campaña una persona en un país del sur del mundo a una conferencia que estaba presentando y este tenía un doctorado en esa ciencia se llama la ciencia del conocimiento él estaba especializado en enseñar a la gente como se aprende aquí si le voy a hacer la maldad le voy a continuar la historia después que terminemos el bautismo porque veo que todos están muy interesados en esto pero tengo aquí un papel que me dice que hay dos personas que se van a bautizar y creo que llegó el momento ¿estamos listos? ¿estamos listos? muy bien ¿estamos listos? adelante ahí salen el correderol muy bien hay dos personas que han tomado su decisión de entregarse al Señor necesitamos hacer el bautismo ahora luego continuamos con la historia en este país este personaje vino a la campaña y cuando llegó vino la primera noche la segunda noche la tercera noche alguien se le acercó y le preguntó ¿quiere hablar con el pastor? y él dice ¿pero hablar qué? no, no ¿te gustaría una entrevista con el pastor? bueno, sí está bien el que estaba haciendo la invitación era un picapleitos quería ver si había un enfrentamiento entre esta persona y su servidor yo no ando peleando con nadie ya esos tiempos pasaron entonces un médico que andaba con nosotros había hablado con este personaje y este personaje había hecho pedazo al médico que andaba con nosotros y el médico vino y me contó como este tipo lo agarró y le dio media vuelta y le acabó con el pobre muchachos el tipo aceptó la cita llegó el día de la cita llegamos a la iglesia estábamos atendiendo personas habían dos psicólogos clínicos en otras habitaciones y yo estaba en la iglesia atendiendo gente también de repente de repente termino con la persona que estoy atendiendo y entonces entra este joven una persona joven cuando entra me mira yo lo miro él vuelve y me mira y yo lo miro otra vez la gente cuando se trata conmigo se da cuenta que ando cumpliendo una misión y la misión es Dios me mandó a buscar las ovejas perdidas de la casa del Señor si usted es oveja del Señor usted me entiende me oye y me comprende y usted acepta al Señor Jesús y alcanza la salvación si usted no es oveja del Señor entonces usted rechaza y se va y se aleja y yo le digo que le vaya bien pero si usted es una oveja del Señor usted aceptará lo que dice la Biblia creerá en lo que dice la Biblia y entonces usted arreglará sus cosas con Dios después que este Señor me mira y yo lo miro después que él me contemple y yo lo contemplo se sonríe y me dice pastor yo solo vine para que usted ore por mí le digo como no vamos a arrodillarnos nos arrodillamos y entonces le pongo la mano en el hombro y empiezo a orar por él de repente empiezo a sentir a darme cuenta que él empieza a llorar el ambiente se llenó de una nocera tan hermosa que terminamos de orar nos sentamos él se sentó y empezó a hacerme su historia en la historia me contó todo lo que había ocurrido en su vida era una persona tan preparada tan capacitada que hasta había estudiado teología me habló de su mamá le dije vamos a llamarla llamamos a la mamá mamá estoy hablando con el pastor de la conferencia que te dije así que bien mamá él está diciendo que si podemos ir a la casa porque te quiere conocer y hoy cuando la señora dijo a mí dice sí mamá a mi casa sí mamá pues tráelo busqué a aquel médico que le habían dado la paliza y nos fuimos los tres en el carro de aquella persona y llegamos a la casa nos sentamos en una mesa de cuatro sillas nunca olvido nunca olvido aquí estaba mi amigo el médico de frente estaba el joven y a la izquierda estaba su mamá la señora estaba tan emocionada que nos hizo piña con jugo de piña cuando usted como que se emociona como que no toma en cuenta las cosas así que había piña en medio de la mesa y jugo de piña así que yo me comí la piña y me bebí el jugo de la piña allí hubo lágrimas allí hubo confesiones allí hubo abrir o sea aquel fue un momento maravilloso y glorioso ¿qué ocurrió? cuando usted exalta a Jesús cuando usted presenta la palabra de Dios el mismo Espíritu de Dios viene a la vida suya y toca el corazón de la gente lo he visto en el mundo entero permita Dios que usted acepte que el Espíritu haga lo mismo me llena de gozo ver que mi amigo Homero y mi amiga María Guadalupe están en la pila bautismal vamos a prepararnos para orar y pedir a Dios que dirija al pastor a Aarón Campos en esta ceremonia bautismal pueden cerrar sus ojos por favor podemos orar a nuestro Dios apreciada María Guadalupe Castillo Guzmán fiel a la palabra de Dios y siguiendo las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día hoy decides públicamente entregarte en las manos de Jesucristo nuestro Señor por esta razón querido Padre Celestial como ministro del Evangelio le ruego que el nombre de María Guadalupe Castillo Guzmán sea registrado en el libro de la vida que desde hoy ella sea lavada con la sangre preciosa de Jesús que sea vestida con su manto de justicia Señor que sea ungida con el Espíritu Santo que usted la transforme de gloria en gloria con el poder de su Espíritu y su gracia bendita que la sostenga con su mano todopoderosa que nada ni nadie la parte de usted que desde el día de hoy sea conocida como hija del Dios santo y heredera del reino de los cielos para que todas estas bendiciones le alcancen el pastor Aarón Campos López la bautiza en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Amén Señor Jesús Amén Alabado sea Dios Cuanto feliciten a María Guadalupe Alabado sea el Señor La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y en esta semana hemos visto a muchas personas por la gracia de Dios sellar su vida sellar su nombre con el Santo Espíritu y sus nombres están registrados en el libro de la vida Muy bien trabajemos ahora con su Esposo Oramos Cierren sus ojos vamos a orar a nuestro Dios Apreciado Homero Salazar Villanueva Fiel a la Palabra de Dios Y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy decides públicamente entregar tu vida en las manos de Jesucristo nuestro Señor por esta razón querido Dios querido Padre Celestial como ministro del Evangelio le ruego que el nombre de Homero Salazar Villanueva sea registrado en el libro de la vida Señor que desde hoy lo conozcan como hijo de Dios heredero del reino de los cielos que desde hoy Él se ha lavado con la sangre de Jesús vestido con su manto de justicia y ungido completamente con el Espíritu Santo que usted le sostenga con su mano todopoderosa que sea un mensajero del cielo una persona que lleve el mensaje del Evangelio por cada rincón de la tierra que el Santo Espíritu lo transforme de gloria en gloria como a la imagen de Cristo Jesús que su testimonio sea poderoso y a través de Él las almas le conozcan Señor para que estas bendiciones lo alcancen el Pastor Aarón Campos López lo bautiza en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Amén Señor Jesús Amén Amén Alabados en nombre de Dios Alabados sea Dios Cuanto felicita a Homero Alabados sea el Señor Hay un pensamiento en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1 y versículo 2 Oiga lo que dice la Biblia Dice Hebreos capítulo 1 versículo 1 Dios Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. El autor de Hebreos nos está diciendo que Dios habló, pero que ahora nos está hablando a través de Jesucristo. La pregunta entonces es, ¿y quién es este Jesucristo? Cuando usted lee los versículos 5 al 8, descubre que ese Jesucristo, en el versículo 5, es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. El autor de Hebreos, el apóstol Pablo, tomó la declaración del libro de Salmos, capítulo 2, versículo 7, donde el Salmo 2, 7 dice, Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y cuando usted sigue mirando esos versículos del 5 al 8, descubre en el versículo 8 que al Hijo le llama Dios y que tiene su trono. Pero en el versículo 6 da una orden, adórenle todos los ángeles. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. Si los ángeles tienen que adorarle, entonces ese Hijo de Dios, Cristo Jesús, es un ser divino. Llama la atención que ese mismo Miguel, ese Jesucristo, ese Hijo de Dios, dos veces en el libro de San Mateo, Dios declara quién es Él. San Mateo, capítulo número 3, versículo 17, cuando Cristo es bautizado, una voz del cielo dice, Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios nos está diciendo que Jesucristo es el Mesías del Salmo, capítulo 2, pero que también es el siervo sufriente de Isaías 42, versículo 1. Mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Jesucristo es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios Todopoderoso, Creador del Universo, pero también el siervo sufriente que cargará, que tomará, que llevará sobre sí el pecado de todos nosotros. Amigo, amiga, no hay nada ni nadie, en ningún lugar del Universo, que te pueda condenar cuando entregas tu vida a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Pagó Dios el precio del pecado? ¿Sí o no? Romanos, capítulo 8, vamos a aterrizar. Romanos, capítulo 8. Mire usted hasta dónde llegó Dios para asegurarte la salvación. No es cuestión de qué hago, qué no hago. Es cuestión de qué acepto o qué se rechazo. O aceptas a Cristo y la salvación, o lo rechazas. No hay lugar intermedio. Romanos, capítulo 8, dice el apóstol Pablo, en versículo 32, el que no es catimónio aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Versículo 33. ¿Cómo dice el 33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde Pablo, Dios es el que justifica. ¿Qué es justificar? Declarar justo. ¿Qué es justificación? La justificación significa liberación del castigo por el pecado, liberación de la culpa por el pecado. La justificación significa justificación forense, declarar lo justo por la gracia. La justificación significa que ante el tribunal Dios paga tu deuda y pone en tu cuenta lo que tú jamás podrás hacer. La justificación significa que Dios toma tu pecado y te da su justicia. La justificación significa que Dios muere tu muerte y te da su vida. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Cómo lo hizo Dios? Versículo 34. Dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Cuál es la respuesta? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además, ¿qué dice? Está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. No hay nada ni nadie que te pueda condenar si entregas tu vida en las manos de Jesucristo el Señor. A eso vinimos esta semana, a decirte que hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Si te pierdes, si te condenas, si no vas al cielo, no es problema de Dios, es problema tuyo. Mire hasta dónde llegó el Señor Jesús, San Juan capítulo 3, versículo 17. Mire qué cosa linda. Juan 3, versículo 17. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo dice el verso 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Cómo dice ahora? La salvación es un regalo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo pregunto, ¿acepta usted la salvación en Cristo Jesús? Sí. ¿La acepta o no la acepta? Sí. Entonces ponga sin pie conmigo. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no es una doctrina, es una persona. Se llama Cristo Jesús. La salvación es Jesús. Hay un pensamiento lindísimo en Primera de Juan capítulo 5. Oigan el testimonio de Dios. Oigan qué cosa linda. La Biblia es maravillosa. La Biblia es hermosa. Cuando tu mente se llena de la Biblia, entonces se llena de luz. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10. Dice la Biblia, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Tenga cuidado, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios, ¿qué cosa dice? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y dice ahora, el que tiene al Hijo, ¿qué cosa? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Yo le pregunto, amigo, amiga, ¿tiene usted a Cristo Jesús? Si usted tiene a Cristo Jesús, tiene la vida eterna. Si usted no lo tiene, no tiene la vida eterna. La clave es Cristo Jesús. Recuerde que dijimos al principio que la adoración es un estilo de vida. La adoración es una forma de ser. La adoración es una experiencia cotidiana. Los que adoran en espíritu y en verdad, viven cada día en la presencia del Dios Todopoderoso. Yo te pregunto, ¿te gustaría vivir en la presencia de Dios cada momento de tu vida? Levanta la mano conmigo. Alabado sea Dios. Esta noche queremos orar por un grupo muy especial. Esta noche yo quiero orar por la juventud. ¿Cuántos de los presentes tienen 35 años o menos? Pueden levantar la mano. 35 años o menos. Si usted tiene 36, no levante la mano. 35 años o menos. Levanten la mano, por favor. Yo quiero orar por la juventud esta noche. ¿Piensan ustedes que Dios tiene grandes cosas con los jóvenes, sí o no? Vamos a pedir a todos los jóvenes esta noche que llenen esta plataforma y vamos a orar por ellos. ¿Cuántos tienen hijos de 35 años para abajo? Levanten la mano todos los padres que tienen hijos menores de 35 años. Alabado sea Dios. Aquí viene el desafío. Yo quiero ver aquí arriba a todos los jóvenes que tienen 35 años o menos. Vengan para acá conmigo. Háganlo rapidito, por favor. Vamos a orar por toda la juventud presente aquí esta noche. Muchos de ellos se entregarán al Señor muy pronto. Vamos a ponerlo en las manos del Señor. Suban aquí 35 años o menos. Si usted tiene más de 35, no suba. Lo vamos a bajar. 35 años o menos. Alabado sea el nombre de Dios. Suban, suban aquí arriba. Adelante. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando le di mi corazón a Jesús, tenía 19. Ya pasaron muchos años. 35 años o menos. Adelante. ¡Qué belleza! ¿Cuántos jóvenes en este lugar? ¿Cuánto futuro? ¿Se imaginan esta ciudad con todos estos jóvenes cristianos y consagrados? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. 35 años o menos. Si usted cumple los 35 años el mes que viene, venga, suba. Si cumple los 36 años el mes que viene, venga. Todavía le falta. 35 años o menos. Adelante. Alabado sea Dios. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Me acuerdo cuando tenía 35 años. Adelante. Pueden ir acomodándose aquí al fondo para que los otros puedan subir, por favor. Adelante. Estaba en una ciudad, una ciudad muy importante de este mundo, un país, un país, de esos famosos países del primer mundo. Y estoy haciendo el llamado de una señora como de unos 65, 70 años. Se le ocurre pasar. Y entre todas las horas que ella pasó, subió y se puso aquí al lado mío. Y yo me empecé a reír. Bueno, y después que terminamos de orar y todo, cuando bajaron, me dice la señora, yo subí para representar a mis nietos que no están aquí. Así que le agradezco que me haya dejado subir. Bueno. Adelante. Adelante, adelante. Muy bien. Alabado sea Dios. Adelante. Adelante. Pueden ir acomodándose al fondo para que los últimos se puedan quedar cerca de la escalera. ¿Cuántos están felices de ver toda esta juventud? Qué cosa linda. Imagina usted que todos estos jóvenes decidan hoy permitir que el Espíritu more en sus vidas. ¿Cuántas maravillas puede hacer Dios? Adelante. ¿Y ese chiquitín tiene menos de 35? Qué cosa linda, mamá. Alabado sea Dios. Adelante, adelante. Adelante. Bueno, ahí se vamos a probar la plataforma esta a ver si aguanta tanto peso, pastor. A ver si aguanta tanto peso. Adelante. Alabado sea Dios. Muy bien. Pueden ir acomodándose al fondo para que los últimos se queden más cerca de la escalera. Adelante. Pastor, usted no tiene 35, pero venga conmigo, por favor. Adelante. 35 años o menos. Pueden ir acomodándose aquí al final. Muy bien. Imagina usted que esta noche el Señor decida venir. Y los ángeles vengan a este salón. Y el Señor se lleve a todos estos muchachos para el reino de los cielos. Será algo maravilloso. ¿O no? Permita Dios que el Señor haga ese milagro de comenzar en ellos hoy un proceso de transformación y cambio. Y que sus vidas reflejen la imagen de Cristo Jesús. Para mí ha sido una experiencia hermosa esta semana. Y veo que el Espíritu ha estado trabajando aquí. Alabado sea Dios. Permítanle pasar, por favor. Adelante. Vengan para acá. Adelante. Señor. Este, veo que el hermano está un poco preocupado por la plataforma, que si alguno puede pararse aquí. Pero vamos a ver hasta dónde aguanta esta plataforma. Si la plataforma se colapsó, ya ustedes saben que no soportaba esto. Pero vamos a hacerle casa al hermano ahorita. Adelante. Muy bien. Adelante, Valtas. Pastor Valdemar. Muy bien. Algunos son prudentes y se han quedado ahí abajo de que mirando de lejos, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos son padres, familiares o tienen algo que ver con estos muchachos? Si usted es el papá o la mamá o un familiar muy cercano, el abuelo, la abuela, el tío. ¿Usted quiere acompañarle y venir a pararse aquí con nosotros, por favor? Señor, venga y apóyele moralmente. Pase aquí al frente. Si usted es el papá, la mamá, el abuelo, el hermano, la hermana, hoy es un día de victoria para la gloria de Dios. Hoy estos muchachos están diciendo, yo me coloco del lado del Señor. Hoy le están dando derecho legal a Dios. Hoy el Espíritu puede empezar una nueva experiencia en sus vidas. Si usted es algún familiar, venga y acérquese a la plataforma. Y vamos a aceptar la sugerencia de nuestro hermano Salvador. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Muy bien. Si tiene 35 años, debe subir a la plataforma para que ahorita nos vayamos juntos. Si tiene más de 35, se puede quedar aquí al frente con los familiares. Alabado sea Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es el pastor Erick? Para que seamos tres y si oramos tres por acá o por acá. ¿Quién es el pastor Erick? Erick. ¿O está aquí? Sí. ¿O sí? Me dicen que el pastor Erick está aquí con nosotros. Adelante, pastor. Adelante. Déjeme hacerle una pregunta. ¿No es motivo de alegría esto lo que está pasando? ¿Qué pasaría en esta ciudad si el Espíritu Santo se derrama esta noche en todos estos jóvenes y jovencitas? ¿Habría un cambio maravilloso en esta comunidad? ¿Oremos por eso? Pidamos a Dios por estos muchachos. Hay personas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra, en cualquier país del mundo, y es posible que muchos de ellos sean jóvenes y jovencitas. A usted también, amigo o amiga, le invitamos esta noche que ponga todo en las manos del Señor. Que acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Que le diga sí a Jesús. Y entonces, el Espíritu hará el trabajo en su vida. Vamos a orar. Esta noche, como siempre, pastor, vamos a orar. A mí me tocará orar por la juventud. Pastor, a usted le tocará orar por aquellas personas que nos están siguiendo a través de la radio, la televisión, la internet. Aquí hay otra camarita que está siguiendo a través de Facebook lo que está pasando aquí. Y esperamos en el Señor que todos ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, esta noche hagan un arreglo con el Señor. Y finalmente, pastor, yo voy a orar por las personas que están aquí, pero usted va a tener que orar por toda esta comunidad que está presente. ¿Estamos listos para orar? Pastor, a usted le tocará orar entonces por todo lo que nos sigue a través de los medios. Adelante. ¿Estamos listos para orar? Te agradecemos por todas aquellas personas que siguen esta transmisión a través de los distintos medios de comunicación Señor, para tu espíritu no hay barreras, no hay fronteras Y allí sentados frente a su computadora, frente a su celular Allí junto al radio, allí frente a la televisión Señor, tú también puedes actuar poderosamente en sus vidas Y si ellos han sentido el llamado para ser parte de tu familia, para prepararse para tu venida Para aceptarte en su corazón Señor, provee los medios para que esas personas puedan acercarse a tu iglesia Para que puedan abrazar a Jesús, para que puedan aceptarlo en su corazón y puedan ser sus vidas transformadas Padre, también ponemos en sus manos una vez más a cada uno de los aquí presentes Miembros de la iglesia argentina y amigos que nos acompañan Señor, le pedimos que a cada uno de nosotros nos junja una vez más con su Espíritu Santo Que nos llene Señor de su gracia y podamos mostrarle su amor a los que nos rodean Ayúdenos Señor a ser intercesores de oración Porque la comunidad necesita Señor, que usted intervenga en tantos que aún no le conocen Llénenos Señor de su Espíritu Santo y que podamos estar unidos Para que usted se manifieste en cada uno de nosotros Si hay niños aquí presentes, si alguien tiene algún problema, una situación difícil, cualquiera que sea Háganle saber que no está solo, que no está solo Señor que en esta hora su Espíritu Santo pueda trabajar intercediendo en ese problema Y pueda ver Señor una solución benéfica Una solución que proveiga de usted Siga con nosotros, acompáñanos al salir de este lugar Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Señor Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar Gracias por cada persona presente Señor, gracias por la obra de su Espíritu Gracias por la compañía de los ángeles Querido Dios Como ministros del Evangelio Señor, colocamos en sus manos cada uno de estos jóvenes y jovencitas Que han pasado al frente Usted conoce sus luchas Usted conoce sus aspiraciones Usted conoce sus debilidades y sus flaquezas Usted conoce las fortalezas que tiene Usted sabe todo de sus vidas Señor En esta hora le rogamos Que usted venga a cada uno de ellos y ellas Y les lave con la sangre preciosa de Cristo Jesús Que usted les limpie de todo mal Que usted los cubra con su manto de justicia Que usted le cambie el corazón Y le dé un corazón nuevo Que usted coloque su Espíritu dentro de cada uno de ellos y ellas Que usted guíe y dirige a sus pensamientos, palabras y acciones Que usted transforme su voluntad Que usted vive en su hombre interior Que su mente, su voluntad y su conciencia Sean dirigidos y guiados por el poder del Espíritu Santo Señor, que hoy comience en ellos un proceso de transformación Un proceso de regeneración Un proceso de crecimiento espiritual Que sus vidas se conviertan Señor En una fortaleza en este mundo Que venzan al maligno con el poder del Espíritu Santo Rompa toda cadena que pese sobre ellos o ellas Libéreles y libérteles de todo mal hábito De toda cosa rara Señor Y haga posible que el Santo Espíritu Llene completamente sus vidas A los que ya son cristianos Y tienen su nombre en el libro de la vida Manténgalos sin caer hasta que Cristo venga A los que todavía no se han entregado a usted Envíen millones de ángeles poderosos Para que les cuiden y les protejan Y a su Espíritu para que les convenza De pecado, de justicia y de juicio Pero Padre querido Que cuando usted venga Todos y todas Tengan derecho de entrada en la Patria Celestial Y puedan ascender Hasta las nubes de los cielos Para regresar a la Patria Eterna Con Cristo Con usted Con el Espíritu Santo Con los ángeles Y así vivir por la eternidad En la gran Celestia Oh Dios Le rogamos Sea con cada uno de ellos Que cumplan con los santos principios Que puedan oh Dios Honrar a sus padres y a sus madres Para que sus días se alarguen En la tierra que lleva Su Dios Su Dios le da Que los días que vivan en esta tierra La semana, los meses o los años Lo vivan Para la gloria de su nombre Nosotros Dios Y le alabamos Y le amamos Y le bendecimos Y estamos muy seguros Que ellos y ellas Han pasado al frente Para decir públicamente Yo amo a mi Dios Que este amor crezca Cada día más Y que sus vidas Hacen una fortaleza En esta tierra Bendiga a los familiares Que han pasado al frente también Que puedan ser un ejemplo Y un modelo Que inspire a sus hijos Y a sus familiares Que su testimonio sea limpio Puro, santo y fiel Para que ellos se mantengan firme En el camino de la salvación Bueno Dios Usted sabe que nosotros le amamos Le alabamos y le bendecimos Gracias por esta semana Permita que esta comunidad completa Pueda tener derecho de entrada En la patria celestial Lo pedimos Señor En el nombre de Jesús Amén